Muy buenas mapaches, bienvenidos de nuevo al canal de Soy un Mapache, donde hoy tenemos toda esta madera porque os voy a enseñar cómo hago el alistonado que me habéis visto hacer muchas veces en muchos de mis proyectos. Por aquí tengo algún ejemplo. ¿Veis? Por aquí, por ejemplo, tengo este. Entonces os voy a enseñar cómo transformar todo esto en este efecto tan chulo y tan bonito. Así que nada, ¡vamos a ello, mapaches! Bien, el primer paso que hago es seleccionar toda la madera, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gusta seleccionar varios tipos de maderas con diferentes tonalidades, para que luego la combinación quede mucho más bonita. Entonces, lo que hago para saber la madera que necesito, pues, a ver... En este caso quiero hacer un estante que sea de unos 30 centímetros de ancho aproximadamente. Entonces, como toda esta madera tengo que regresarla y tal, va a perder. Entonces, aquí hay unos 34 centímetros más o menos. Entonces, como al regresarlo y tal perderá, pues, llegaremos a los 30 más o menos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es exactamente eso. Cepillar toda esta madera, regresarla para que quede toda bien lisita, para que al unirlo, pues, no haya ningún problema. En este caso, no hace falta que todas las tablas que hemos cogido acaben siendo el mismo grosor, porque como lo que vamos a hacer es alistonarlas, pues, por ejemplo, no me hace falta este, que es tan gordo, dejarla tan fina como este, ¿vale? Me da igual. Que sean diferentes grosores, incluso también quedará mucho más chulo el efecto. Así que, venga, vamos a darle caña a la regruesadora. Bien, ya tenemos toda nuestra madera cepillada y también canteada, ¿vale? El canteo no lo he puesto porque en mi canal ya os he hecho varios vídeos sobre cómo yo canteo las maderas y también os he enseñado varias técnicas y guías para cantear las maderas, dependiendo de vuestras posibilidades a nivel, pues, de herramientas, habilidades y tal. Entonces, ya sabéis, para cantear las maderas, pues, escoger la técnica que mejor os funciona cada uno de vosotros y las canteamos. Y ahora ya sí que podemos utilizar nuestra sierra de mesa y yo, en mi caso, las voy a cortar a 3,5, ¿vale? 3 centímetros y medio. Y a ir haciendo tiras de 3,5 de todo lo que pueda. Y ahora ya sí que podemos utilizar nuestra sierra de mesa. Y ahora ya sí que podemos utilizar nuestra sierra de mesa. Bueno, como podéis ver, ya tenemos todas las maderas cortadas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, pues, tomarnos nuestro tiempo para seleccionarlas y irlas poniendo de forma que quede lo más bonito posible antes de coger y encolarlas, ¿vale? Como tenemos diferentes tonalidades, diferentes tipos de madera, diferentes tipos de vetas, pues, al menos, y de grosores también, pues, por lo menos a mí me gusta tomarme mi tiempo en este punto para hacer una combinación que quede lo más estética posible, lo más bonita posible. Entonces, pues, bueno, vamos a hacer eso y una vez lo tengamos hecho, a encolar y ensargentar con los sargentos Daxmister, que los podéis encontrar en la página web de tornifusta.com. Vale, pues, ya tenemos la combinación hecha. Ahora lo que vamos a hacer va a ser encolarlo. Vale, yo tengo este bote de cola con este rodillo, que va muy bien, que lo podéis encontrar en la página web de tornifusta.com, que, bueno, para hacer este tipo de trabajos te ahorra muchísimo tiempo. Así que nada, vamos a empezar a encolar. Ahora a esperar que se seque. Bueno, como podéis ver, ya tenemos nuestro tablero encolado y ahora lo que vamos a hacer va a ser volver a pasarlo por la regresadora para que quede completamente liso, para que sea todo una tabla, porque, como veis, tiene, pues, estos sobresaltos, ¿vale?, que esto es normal al encolarlo, pues, que haya estas variaciones, ¿vale? Entonces, ahora lo regresamos otra vez para que ya quede completamente liso, como si fuese una sola tabla y con este efecto tan chulo, tan bonito que queda con madera reciclada y... ¡vamos a ello, mapaches! Y ahora tenemos completamente regresada y lisa. Y ahora lo que hemos hecho ha sido, con una escuadra, marcarle los laterales para cortar, ¿vale?, y sanear ya las testas y dejar ya también los cantos rectos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, con la ingletadora. Y ahora ha llegado la hora de pasar al lijado. Pues bueno, apaches, ya tenemos la tabla completamente lisa, lijada y fijaos qué efecto más chulo, ¿eh? Qué guapa que queda. Y nada, yo en este caso simplemente le voy a dar un protector, ¿vale?, un anticarcomas para evitar sustos y luego le daré un aceitito, ¿vale? Porque ya que lo que queremos conseguir es este efecto, pues lo que no vamos a hacer va a ser luego coger y pintarla o ponerle un color, ¿sabes?, porque destrozaríamos el trabajo que hemos hecho. Luego, pues también, si queremos, ¿vale?, yo ya os digo, en este caso la voy a dejar tal cual, solamente le voy a dar el protector y un aceite transparente, pero, por ejemplo, los agujeros de los clavos o de los... o de los nudos, pues se pueden tapar con resina Popsi, con masillas o ya decisión de cada uno. Ahora, a partir de aquí, que cada uno haga lo que quiera. Pero bueno, ahora ya sabéis cómo hago yo mi alistonado de madera reciclada. Así que, a darle caña a vuestros proyectos con estos tableros de madera reciclada. Si os ha gustado, ya sabéis que me lo podéis demostrar con un fuerte like, dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, si os ha gustado, si no, si queréis ver otras cosas. También me podéis seguir en mi cuenta de Instagram, ya lo sabéis, que os la dejo por aquí arriba o por aquí abajo, por donde aparezca. Y nada, apaches, lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, apaches, os quiero.